Cristina realmente quiere que no haya planes, que haya una buena cobertura, pero que no sea de planes. Pero que tiene un componente interno, lo tiene, porque lo sabemos, ¿no? Porque hay una organización social como Levita, que está jugando políticamente para un sector, en este caso para Alberto, y que está armando para tener candidatos. Bueno, en el patria dirán, ¿cómo? ¿Pero con la plata del Estado? Porque las que dan paña se financian, ¿no? Se hacen con plata. Ahora, entonces, indudablemente, bueno, hay un componente en esa discusión que es político y que es lógico que lo haya. Ahora, qué sé yo, ¿cuánto juega a favor de una recomposición del poder del frente de todos? Igual que nos decimos del poder del frente de todos, ya a esta altura habría que decir de quién del frente de todos, ¿no? Bueno, creo que un poco en realidad lo que estamos viendo también es la consecuencia de que todos los actores relevantes relevantes en el frente de todos ya asumen dos cosas. Una, que va a haber unidad hasta las elecciones del año que viene, y otra, que usa unidad es entre un espacio donde hay diferencias muy de fondo y que se van a terminar dirimiendo de una forma u otra. Entonces, cada uno ya se está armando para cuando tenga que ir esa interna a dirimir esas diferencias. Cuando dicen, el Evita está armando un partido político, y lógico. Digo, si ya se habilita y se parte de la base de que va a haber internas para todos los cargos, concejales, intendentes, gobernadores, presidentes, diputados, senadores, bueno, una organización que tiene decenas de miles o cientos de miles de cuadros en todo el país, es lógico que se organice como un partido político pensando en ir a dar esa interna. A lo mejor por la suya, o a lo mejor después se acoplan a otros, se acoplarán al albertismo, se acoplarán a algún intendente, algún gobernador, si logran cerrar, etc. Pero cuando Cristina dice lo que dijo el lunes, con respecto, digamos, a los movimientos sociales, o incluso a algunos pasajes de sus discursos anteriores, también está diciendo lo mismo, bueno, ok, estamos todos juntos, la unidad no está en discusión, las diferencias que tenemos tampoco están en discusión en el sentido de que está claro que existen, vamos a discutirlas y a dar esa interna y a pelear, los que quieran venir a discutir conmigo y a darme el interna en el peronismo, que vengan, que se animen y vengan y la den. Y de hecho, una de las respuestas al discurso de Cristina del lunes, que fue un tuit de Juan Grabois, es casi explícita en este sentido, porque Grabois primero se queja y dice, bueno, esto que dice Cristina no me parece, no estoy de acuerdo, las organizaciones sociales no son así, y dice, pero si va a ser así la cuestión unidad y debate, está todo ok, vamos para adelante y debatamos. Digo, hay ahí un blanqueo de esa diversidad que antes estaba tratada de ser cubierta debajo del paraguas o del manto del peronismo, o del frente de todos, que hoy está mucho más al aire libre. A lo mejor es más sano para el frente de todos esta nueva dinámica, si estas debates logran encauzarse como lo que son, debates de ideas en el marco de una interna, y deja de ser lo que fueron durante muchos meses, sobre todo en los primeros meses de este año, que era directamente una especie de guerra de guerrilla, digamos, al interior de la coalición, y que le hacía muchísimo daño. Entonces, creo que puede ser una oportunidad para que el frente de todos se transforme quizás más en algo más parecido al frente amplio uruguayo, digamos, a una confederación de sectores políticos, en el cual existen debates sobre ideas muy distintas, y donde uno de ellos, bueno, tendrá la primacía ahora, pero otro puede aspirar a tenerla más adelante, ¿por qué no? ¿Vos no creés que Cristina está queriendo que Alberto diga que no va a tener reelección? También. También, pero es parte de esa interna. Ajá. Pero es parte de esa interna. Yo creo que hoy en día a Cristina le vendría muy bien ir a un interno... A ver, yo estoy convencido de que hoy en día a Cristina gane un interno, en el peronismo, en cualquier escenario. Cristina o la fuerza que ella apoye. Creo que a ella le vendría muy bien también, de cara a lo que viene más adelante, ponerle números a esa primacía, ponerle datos concretos. Volver a ponerle números. Volver a ponerle números, exactamente. Como le puso en 2017. Como le puso, exactamente, exactamente. Le pones números y los otros se te van. Ese es un drama. Ya lo pasaron en el 2017, digamos. No sé si tienen mucho margen para ir a ningún lado ahora. Bueno, es que yo lo que veo... Se apoyan en el establishment, es la mini. Bueno, por eso, yo lo que me imagino, sinceramente, es al Movimiento Evita armando en la provincia de Buenos Aires y que simplemente para hacer daño, para sacar tres puntos, y decir, bueno, perdimos por dos. Tal cual, ya lo hicieron. Como con Randazzo. Claro. En 2017, Cristina tenía que haberle ganado a Levan Bullrich. Sí. ¿No? Perdió por poco. Y esos puntos los tenía Randazzo. Lo que pasa es que acumulan en ese tiempo mediáticamente, ¿no? O sea, son bien tratados por el establishment. No sé, se ponen contentos porque se reúnen con Grobo o Patel. Y hay una serie de cosas que se van construyendo y donde, de pasar a ser cucas planeros, se transforman en dirigentes políticos que desafían a Cristina y eso les da cierta talla, digamos, ¿no? Cierta corpulencia que no tienen... Levita tiene un gran problema, que es que la gente no vota a Cristina. La gente que ellos conducen vota a Cristina. Sí. 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 Sí, yo lo he visto eso, sí. En cuanto dicen algo en contra, lo silban. Sí. Sí, no les gusta, digamos. No, no. Sí. A ver, reconocen el papel de conducción que tiene Pérsico, ¿no? Este... Me parece que eso es innegable, son muchos años, pero no los quieren ver peleados con Cristina. Una cosa así. Claro, claro, claro. Bueno, las redes ayer fue una cosa de locos, ¿no? Este... Los mataron. Bueno, y lo otro ahí, este... Es que... ¿Qué pasa con Massa, no? Si en estos días... Este... Si va a entrar el gobierno, no va a entrar el gobierno... No, no parece que se vaya a quedar quieta esa situación. No. Este... Que más allá de más votos, menos votos que tenga, tiene un rol ahí, que creo que todos consideran importante, y que desde que entró el pichichi, él quedó un poco relegado, ¿no? El pichichi. Sí. Sí, él siente que la... El momento era... Sí, sí. De cariño, decimos porque tenemos nuestro... Él va a TN a dar los reportajes. Sí. Nosotros igual lo queremos, lo queremos igual. Sí, sí. Massa sentía que esta era su oportunidad, su ocasión de entrar al gobierno y construir desde ahí una candidatura para el año que viene, y por eso quedó un poco herido por la designación de Scioli. Sí, es probable que se sume nuevamente a la comitiva presidencial, Massa, y viaje ahora en estos días al gestiente a Alemania con Alberto, como hizo en el viaje anterior. Pero veremos, pero veremos, todavía no está confirmado. Lo que sí se está reactivando dentro del Frente Renovador es la idea de hacer un congreso nacional del Frente Renovador para sentar una serie de posiciones y de alguna manera marcarle la cancha a Alberto, pidiéndole... ¿Que se juntan Massa con Demendigunes? Sí, más o menos, es como la cámara del aceite de la que vos siempre contás. Es bueno porque en algunos portales dicen, dirigentes del Frente Renovador le piden a Massa que haga tal cosa o tal otra. Está bien, yo qué sé. Hay muchos internos en la centralita a lo mejor. Igual vos sabés, a mí me parecería bien que entre, sinceramente. Sí, sí. A mí me parece que él tiene un equipo ahí sólido, con experiencia, que conoce el mercado, que sería importante. Sí, hay que ver cómo se acomoda todo porque es uno de esos ingresos que reconfigura todo lo que sucede alrededor. Uno podía hacer culpas por Scioli y dejar todo más o menos igual. Si entra Massa, no es pieza por pieza. ¿Y Alberto quiere subirlo a Scioli o quiere que Scioli dentro de unos meses se pierda en el... Alberto cree que Scioli puede ser candidato, o sea, va a esperar a lo que decida él antes de decidir ser candidato o no. Cosa que Massa no. ¿Se entiende? Alberto cree que si Alberto dice soy yo, Scioli le va a decir, sí sos vos. En cambio Massa le va a decir, bueno, vemos. Sí, no sé si es tan así, Scioli. No, yo te digo lo que cree Alberto. Yo no tengo la ola de cristal. Porque además, en todo caso, el capital que podría ofrecer Scioli no es solamente el de Scioli, sino la posibilidad de unir intendentes, gobernadores, sindicatos. Scioli tiene sus propias terminales en ese sentido. Y creo que un poco que su apuesta es esa, ser... Bueno, como en 2015. En 2015, Cristina lo elige a Scioli porque había un consenso muy amplio dentro de todo el peronismo de que tenía que ser él. En contra, incluso quizás, de lo que hubiera elegido Cristina en condiciones ideales de presión y temperatura, digamos. No en un escenario aséptico. Entonces, creo que Scioli apuesta de nuevo a lo mismo, a ser el único nombre posible cuando tengan que definirse las cosas dentro de un año. Hay que tener una habilidad especial para eso, ¿no? Bueno, nadie tiene duda que Scioli la tiene. La capacidad de supervivencia política que demostró Scioli es importante. Resiliencia es la palabra, está de moda ahora, ¿no? Bueno, es un hombre muy resiliente, Scioli. Bueno, algo que quedó que a lo mejor... Puede ser un buen candidato para enfrentar a Macri, es cierto. Porque esa foto va a ser, ¿viste?, de la gente. ¿Te imaginas un debate? Yo qué sé, Scioli debería decir, discúlpenme, pero yo voy a pasar un videíto. Y pone el videíto del debate anterior, cuando Macri le dice, yo no voy a devaluar, parece 6-7-8. En términos boxísticos, es una pelea muy taquillera. Claro, exacto. Es una pelea muy taquillera. La revancha. Scioli Macri, la revancha. No, te decía, perdóname, digo, hay algo que hoy asume, y que a lo mejor pasó inadvertido, que a quien quería poner masa en el Ministerio de Desarrollo Productivo es a quien después lo nombraron al presidente de la Dirección General de Aduana, que es Guillermo Mitchell, que es como un economista muy, muy, muy cercano, muy de consulta, muy ordenadito dentro de lo que es el esquema económico de masa. Y me parece que no es tampoco una cuestión arbitraria, o así nomás, o solo un premio consuelo. Cuando se está discutiendo el tema de los dólares, de la falta de dólares, cómo se controla, no nos resulta extraño poner a alguien como Scioli, que tiene, de hecho, me acuerdo también en el 2015, que era como el caballito de batalla, que tiene mucho acercamiento con un sector empresario, sobre todo PYME, buen acompañamiento para discutir estas cosas, y después afinar los números de lo que pasa con la aduana, ¿no? Porque hay como un agujero negro ahí donde se van los dólares, y que lo hemos contado, y que cuando, si la idea es empezar a afinar esa situación y ver qué es lo que se va y por dónde se va, y van a tener que trabajar en conjunto. Y hay como un limitante. Scioli no va a poder hacer lo que quiera con las licencias automáticas o no automáticas, porque deberá discutirlo también con lo que suceda con la aduana. Bueno, entonces me parece que ahí puso también un pie. Espero que no se transforme en una interna. Claro, ese es un problema. Sí, ese es un problema. Pero además, ¿de qué le rinde a Massa electoralmente eso? ¿Quién se va a enterar que fue un hombre de él el que mejoró la situación? Bueno, sí, es verdad, mediáticamente ese es un puesto... Hasta donde yo tengo entendido, a Mitchell lo pusieron ahí porque todos consideraban que era la persona más adecuada para hacer esa realidad. Dicen que sí. Más allá de lo político, era la persona que más sabe, digamos, y que mejor podía hacer ese laburo. Y después lo otro que ya lo hemos comentado, Mitchell es parte del equipo de Massa, pero también ha sido un hombre de consulta en temas tributarios y aduaneros del peronismo en general. Ha trabajado de asesor de los bloques, estando en la Cámara de Senadores como de Diputados. Digamos, es un hombre ecuménico dentro del peronismo. Y no creo que le reporte a Massa una gran ventaja electoral su presencia. En todo caso sí es... Sí, un consuelo, podrá ser. Sí. Y la expectativa de otra cosa. No se sintió satisfecho. No, bueno, de hecho, esta semana que estuvo todo este... hubo un poco de humo en algunos medios de esto de que Massa quería renunciar, pensaba renunciar y demás. Ahí hay una novelita que se puede contar muy brevemente. Hace unos meses cuando Alberto y Cristina se estaban tirando con de todo y Massa veía que no tenía forma de parar la sangría, armó un congreso del Frente Renovador. Bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Le pidió a alguno de los que trabajan con él que haga un operativo clamor para convocar a un congreso. Y este congreso iba a tener tres patas. Que el Frente Renovador iba a candidatear a Sergio Massa como presidente para el año que viene, como precandidato presidente para el año que viene, en el contexto de un aspaso. Que iba a candidatear a Malena Almarini como precandidata gobernadora bonaerense para el año que viene. Y que iba a darle un ultimátum a Alberto y a Cristina para que se dejen de joder, básicamente. Decía, bueno, si entre ustedes dos no se pueden arreglar, el Frente Renovador se va. No se va a quedar siendo parte de un espacio en el cual los dos principales líderes están haciendo esto. Eso se terminó de desactivar cuando bajaron las tensiones entre Alberto y Cristina, en parte por gestiones del propio Massa, y resultó poco conveniente hacer ese congreso. Lo que se está reflotando esta semana es la idea de hacer un congreso similar, ya no para pedirle a Alberto y a Cristina que se arreglen, y calculo que tampoco con los lanzamientos de la precandidatura, porque hoy el clima es otro, pero sí darle un ultimátum a Alberto Fernández y que el Frente Renovador, institucionalmente, le di a Alberto Fernández, si no haces cambios en el gabinete, nosotros nos vamos. Hay que ver si esto prospera o si es solamente un amague para que Alberto levante el teléfono, lo llame a Massa y se sienta a negociar con él. Pero en principio viene por ahí todo este rurrún de Massa se va, Massa está habiendo de renunciar, nada más en realidad lo que está haciendo es subiendo un poco el tono para apretar un poco al presidente y sacarle lo que quiere. Es decir, ya sí depende de la economía, ¿no? Vieron que ayer se hizo el canje ese de pesos, eso lo habíamos contado al público, a fin de mes había un vencimiento tan grande de bonos en pesos, que se corría el peligro de que una parte no lo renovara y entonces era un problema, ¿no? Y ayer se hizo un canje para una parte correrlo más adelante, fue bastante exitoso el canje, se achicó, entonces lo que vence a fin de mes sigue siendo mucho dinero, 250 mil millones de pesos, pero bueno, por ese lado mejoró un poco la cosa. Ahora, la inflación de este mes da toda la impresión de que va a seguir arriba del 5%, y son muchos meses, son muchos meses. Y cada vez que sale un número de inflación así, se renueva la presión contra Guzmán, contra Peser. Sí, sí, claro. Ayer, mira, acá lo tengo, el detalle de la CIMPO, que es un tema en debate, ¿no? Las importaciones tienen, claro, primero un componente de energía muy grande, que lo modifican, le quitan, vos no podés compararlo con un mes normal por lo que está pasando en el mundo. Después tienen un componente de bienes de capital que tiene que ver con la inversión que está creciendo a lo loco. Ahora, el problema es el componente de bienes de consumo. Bienes de consumo, para que entienda la gente, es lo que nosotros consumimos. O sea, vos podés importar una máquina, que es un bien de capital, bienes de intermedio, que son piezas para armar, qué sé yo, o un bien de consumo, que vas y lo compras en el sumo de mercado. ¿Sí? Bueno, esas cosas que vos vas y las compras en el sumo de mercado, en la tienda, qué sé yo, cuando vos tenés problemas de dólares, ¿qué haces? Restringíslo para que no entren, ¿sí? Para cuidar los dólares. Ahora, los bienes de consumo crecieron, la IMPO de bienes de consumo creció 15% respecto al año pasado. Bueno, primero, creció más que el PBI, porque obviamente que en los últimos 12 meses el PBI no creció 15%, no sé, habrá crecido 6, 7, qué sé yo. No sé, tenía que haber bajado, porque decir, che, muchachos, aflojemos con la IMPO, porque no tenemos dólares, y nosotros no bajó, sino que creció muchísimo más que el crecimiento del PBI, creció la participación de importaciones de bienes de consumo sobre el PBI. Sí, entonces eso, bueno, hay dos noticias, una buena y una mala. La mala es que lo hicieron mal, indudablemente, no lo cuidaron. Y la buena es que ahí hay para recortar, para decir, che, mirá, acá estamos gastando un montón de guita, que la podemos recortar. Ahora, hay que apurarse, y hay que apurarse, y hay que quedar mal con gente. ¿No? Porque, bueno, siempre alguien se va a enojar, qué sé yo, pero no puede dejar. Digo porque muchos dicen, no, ahora en el segundo semestre explota todo, porque los números no dan, porque van a entrar menos dólares. Bueno, pero también podés ahorrar dólares. Primero que pasado el invierno, las IMPO de energía van a bajar. Pero segundo que yo veo ahí, cuando veo el detalle de las importaciones, que hay mucho para ahorrar, que los bienes de consumo crecieron mucho más que el PBI, cuando debían haber bajado. Es decir, si el PBI creció en los últimos 12 meses, no sé, 7%, las IMPO de bienes de consumo tendrían crecido la mitad, 3. Y crecieron 15. Entonces, ahí hay mucho para bajar. Y decir, bueno, flaco, qué sé yo, no tome café en espresso, ¿viste? No compre juguete chino, no hay dólares, no alcanzan los dólares. Ahí hay un tema que es parte del debate. Y ahí, en esa comparación que vos haces respecto al PBI, también no se condice, creo que también se comentaba, con el crecimiento de la actividad. Porque uno entiende que si crece la actividad industrial, pongámosle que se mantenga un 10% o un 8% interanual, vos tenés bienes de capitales con un aumento en dólares de 40% de aumento interanual. O bienes intermedios un 36%. Entonces, hay decisiones que están acelerando. No, claro, digo... No, pero si yo soy Ministro de Industria y veo que una empresa adelanta compras de máquinas para producir, pero tenés que frenar. Adelanta inversión, y qué sé yo, es una inversión. O sea, hay una noticia buena y una mala, otra vez, ¿no? El tipo está comprando máquinas para invertir. Todos los países queremos que las... Las empresas compren máquinas para producir. No la van a comprar para tirarla al fondo. Lo que los tipos estoquean son bienes intermedios. Y piezas para armar, ¿no? 36% aumentaron los bienes intermedios. Bueno, ahí está. Eso es lo que vos tenés que frenar. Y los bienes de consumo. Ahora, los bienes de capital yo no los frenaría, porque eso es inversión. Eso es para producir. Poner que el tipo adelanta la modernización de una máquina, bueno. Para que se entienda, que dejen de entrar latas de tomate italiano que están después en las góndolas de los supermercados de Palermo, que dejen de entrar juguetes chinos y textiles chinos, y sí dejar entrar el tornillo para hacer la heladera. Y si no, lo podés hacer acá. Mientras lo podés hacer acá, mientras puedas sustituir importaciones, mucho mejor. Claro. Pero bueno, yo digo, si querés le vemos el lado bueno, y decir, hay para bajar ahí. Sí, claro. Hay para bajar ahí. No es que ya está, estamos condenados a quedarnos sin reserva. ¿Sí? Hay que moverse rápido, y también hay que ver de quién es la responsabilidad, porque como que tenemos dos tipos de importaciones, licencia automática y no automática, bueno, las no automáticas son las que ahora maneja el pichichi. Y ahí te tenés que pelear. Tenés que pelear con la Unión Mundial de Comercio, con los importadores, qué sé yo. Te tenés que pelear. Siempre volvemos al mismo lugar, ¿no? Si querés cambiar las cosas, con alguien te vas a tener que pelear. Por ahora te estás peleando con el electorado. Pero, tenés que pasar a pelearte cuando tengan menos votos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos. Bueno, lo vamos a hacer más cortito hoy, porque tenemos muchas notas. Bien. Hoy Cristina no todavía, pero... No está ahí, no está en puertas. No, está escuchándonos de la casa. Pero va a salir, va a salir. Va a salir acá. Estamos generando la expectativa. ¿Y vos dónde saldrías, Roberto? Yo saldría en el programa Navarro. No, no, puede ser en cualquier programa del Estado. No, no, yo salgo en el programa Navarro. No, también, bueno, está bien. Cualquiera es bueno, es bueno, es bueno. Claro, claro, claro. Yo creo que haría bien, ¿no? Y no, acá, digo, la audiencia la quiere, la respeta mucho. Y va a decir que es su voz... No, yo le digo, Cristina, escuchame. Cristina, estás en 30 puntos, Daniel Destape te va a hacer 50. Exacto. Se ríe un poco, no me lo dices. Pero bueno, a ella le gustan los optimistas, ¿no? Y está bien. Está bien. Está bien. Yo le digo, otra vez vas a apostar por el Pichichi, Cristina. Me hacían reír el otro día, me contaban la anécdota del Pichichi. Viste que el otro día Alberto lo hizo subir al Chivo Rossi cuando asumió él, que no tenía nada que ver el Chivo Rossi ahí. Un poco como para que no tome tanto protagonismo y qué sé yo. Te acordás cuando había habido un problema, creo que no me acuerdo si fue un asesinato, una violación, algo muy fuerte, donde él habló con el padre y el padre salió a decir, el gobernador me dijo que tiene las manos atadas. Entonces al otro día Néstor, en un acto, en un acto Néstor dijo que el gobernador diga quién le ata las manos. Y cuando el Pichichi llega a la gobernación, el jefe de prensa dice, mirá, en Quilomboa están todos diciendo, qué sé yo, qué dijo Néstor de vos, qué decimos. Y el Pichichi pensó un poco y dijo, fuerte respaldo de Kirchner Asioli. Eso es ser optimista, muchachos. Eso es ser optimista. ¿Y cómo terminó siendo el candidato? Desde esa personalidad son las que necesitamos. La foto te risa, pero eso te lo pintas solo al Chivo. Incomutible. Fuerte respaldo, casi lo puja del escenario. Roberto, te tengo que corregir, buen día. Buen día. No, no fue, no dijo fuerte respaldo, dijo fortísimo respaldo. Fortísimo. Gracias. Sabés cómo salimos ese día del acto, ¿no? Me imagino. Corriendo. Magnífico. Por eso es un candidato. Ni hablá, el candidato ya está. Está el caer. ¿Quién otro? ¿Es él o Palermo? El optimismo del... Claro, está bien. Sí, igual Palermo no hizo tanto gole como yo. Más optimista no se consigue. No se consigue. No se consigue. Y nos daban dos bangos conmigo en la Embajada de Brasil, ¿eh? Es verdad. Mirá dónde estoy ahora. Casi, casi que termina finiendo el sonoro del kirchnerismo. Casi, ¿no? Y estamos trabajando en eso. Están todos contando ahora que el Pichichi quería lograr que tuviéramos superar el comercial con Brasil. Y dele que vendía esto, vendía lo otro, iba a lo sumarcado, sacaba la... Y el langostino, ¿te acordás? Claro. Y después cuando miraba el saldo comercial siempre perdía. Y llamaba acá y los puteaba, peli, ya culpa. Para ellos no dejen importar más. Y se están durmiendo en la siesta acá, Roberto. Están llevando el langostino. Y están tomando café. Déjame de joder. Él quería mostrar, claro, que tiene razón, ¿no? Si vos mejorás la relación con Brasil y con China, ya está. Y te digo, con China es otro tema, ¿eh? ¿Por? Y el tema del idioma es una barrera muy fuerte. Pero yo en dos años te aprendo mandarín, naranjín, manzarín, lo que vos quieras, ¿eh? Te asusto toda, ¿eh? Se merece la revancha el Pichichi, ¿no? Y la verdad, yo estoy preparado, estoy trabajando para eso. Alifore Mandós, ¿cómo la ve? ¿Quién ganó? ¿Cómo sabe el hijo de puta? ¿Quién ganó? Es una cosa que se acuerda. Y si quieren la trae también la hacemos, ¿eh? Mirá que Rocky hizo hasta ocho, ¿eh? Sí. Bueno, Chichichi, abrazo. Buen programa. Bueno, yo me quedo, Roberto, ¿eh? Sí, vos sos de la casa. Ahora te cuento mi reunión con Polo Rojo y Pagani. Ah, la puta. Fue ayer. Bueno. Chao, chao. Chao. Chao.